Hola que tal te saluda tu amigo Gregory de este tu canal Gregobito El día de hoy vamos a entender que es Google AdSense y como funciona Esta plataforma que pertenece a la empresa billonaria de Google Que se encarga de pagar a los creadores de contenido Aquellas personas que se encargan de crear blogs, que se encargan de crear videos o aplicaciones móviles Las empresas o emprendedores o varias personas le pagan a Google para aparecer en estos contenidos Y un porcentaje de este dinero que las empresas le pagan a Google Va destinado a los creadores de blogs, de videos o de aplicaciones móviles Entonces a continuación te voy a enseñar algunos ejemplos de como aparecen estos anuncios Y como es que generan dinero estos creadores de contenido Así que vamos por eso Bien aquí puedes ver un ejemplo de una página web o un blog Que está generando dinero gracias a los anuncios de Google AdSense Como puedes ver aquí hay un anuncio, un banner que ocupa toda la pantalla Más acá abajo hay unos anuncios de enlace que se llaman estos Son anuncios, aquí puedes ver que dice anuncios Google Aquí arriba también a la derecha si pones el mouse Te salen anuncios de Google Y así en fin, hay diferentes tamaños, diferentes formas de display, de enlaces Etcétera horizontales, verticales de este tipo de anuncios Entonces cada que alguien visite este blog y le dé clic a uno de estos anuncios porque le interesa Este dueño de este blog ya va a generar dinero gracias a estos anuncios Los clics pueden oscilar entre 0.1 centavo de dólar hasta 10, 15 dólares incluso un poco más Dependiendo del nicho o de la temática de cada blog Eso es lo que ganan cada creador de estos blogs por cada clic que dan en sus anuncios Y otro ejemplo es el de los de YouTube Por ejemplo aquí hay un anuncio de Google AdSense a la derecha del video Y también se generan aquí, mira estos puntos amarillos que están aquí Significa que cuando el video se empiece a reproducir Va a salir un banner, tú te debes haber dado cuenta que sale bastante publicidad O al inicio de cada video Entonces los creadores de cada canal generan dinero gracias a esta publicidad Que aparece en los videos que van creando continuamente Y la tercera opción que obviamente aquí en la computadora no la puedo analizar Pero es en aplicaciones móviles Que si tú tienes alguna aplicación Obviamente no Facebook ni Instagram porque se manejan otro tipo de publicidad Pero hay aplicaciones, por ejemplo yo tengo una aplicación de fútbol Que se llama 365 Scores Ahí yo la sigo para ver los resultados del campeonato nacional de fútbol por ejemplo Y ahí aparecen banners, incluso en toda la pantalla te aparecen anuncios Cuando tú cambias de imagen o cambias a otra página de esa aplicación Te aparecen esos banners de anuncios Y así es como ganan estas personas Y eso es Google AdSense Aquí te quería mostrar un código que es el que se utiliza para poner en estos blogs Es decir, si tú quieres colocar este anuncio Simplemente vas a tu cuenta de Google AdSense Y te va a aparecer un código como el que ves en pantalla Simplemente lo copias y lo pegas en tu página web Y ya te va a aparecer este anuncio Entonces eso es lo que te quería explicar Te invito a que te suscribas a este canal Porque voy a subir videos de como tú puedes crear estos blogs Y ser aprobado para que tú también generes dinero con Google AdSense Además ya en este canal hay algunos videos Te invito a que lo veas De como crear un canal de YouTube Y empezar a generar dinero gracias a estos anuncios y otras maneras Te saluda tu amigo Gregory de tu canal Gregobeto Dale click en esa campanita Y nos vemos en otra ocasión Pásala muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!